Música Estamos hoy con Leo Tinar, un músico de Río Tercero, un artista integrante de Terrenal y también con un proyecto como solista en esto de la música, en esto de las búsquedas personales, búsquedas internas, que a veces llevan muchos años, pero que después desencadenan en estos resultados tan lindos que son los discos, esta posibilidad de dejar plasmado lo que uno escribe, lo que uno siente y lo que es la música, por eso estamos en esta oportunidad, Leo, compartiendo esta novedad de tu primer disco. Sí, sí, acá estamos, la verdad que, bueno, gracias por la invitación, por el espacio, la verdad que estamos felices, felices con los chicos de poder presentar este disco, que ha llevado tanto trabajo y tantos años, si se quiere, que uno viene cosechando, sembrando y cosechando para llegar a desembocar en este disco. ¿Cuáles fueron los momentos, los hitos importantes de este camino? Que vos decís, bueno, un camino para ir cosechando y buscar este espacio, que te inducieron a esto que hoy estás haciendo. Bueno, no sé, yo creo que es el resultado de muchos años y muchos momentos, digamos, porque con la música uno viene de chico, yo, yo, de cantar con mi viejo y después de agarrar por ahí percusión y después la guitarra y venir haciendo esto que uno ama y pasando por un montón de momentos. Y el disco es un poco una necesidad de plasmar eso, todo ese laburo, todo ese recorrido que uno viene haciendo. ¿Cómo es este disco? ¿Qué canciones lo componen? ¿Pudiste escribir parte de esas canciones? Bueno, este disco tiene algunas canciones mías de mi autoría, otras de mi autoría de cantores populares. Tiene, son tres canciones que me pertenecen. El disco tiene seis canciones, es un disco chiquito de seis canciones. Tiene tres que me pertenecen, unas compartidas con otros autores. Y bueno, ahí estábamos, felices. Un disco chiquito, pero hecho con mucho amor, mucho laburo también. ¿Y va a estar la presentación este fin de semana? Este domingo, este domingo en La Grieta, ahí, que es un espacio chiquito, pero muy acogedor, muy lindo. ¿Quiénes te acompañan en la presentación y en el disco como banda, como músicos? Bueno, me acompañan, mi viejo me acompaña, que bueno, eso es algo muy lindo. Me acompaña siempre cantando algunos temas. La verdad que es algo, es un gusto que me puedo dar, que por ahí muchos, no muchos se lo pueden dar. Mi viejo, mi hermano, mi hermano que toca también en terrenal, Luchi, de siempre. En cada emprendimiento, cada locura mía, que él está ahí acompañándome, así que feliz con eso. Después, otros dos hermanos también, que para mí son mis hermanos, Guille Sales, el bajo, y el Lucas Gómez, en guitarra. Bueno, la gente puede conseguir entradas anticipadas, directamente ir a La Grieta. La entrada directamente ahí en La Grieta, la entrada bastante accesible, de 50 pesos, y van a estar disponibles directamente ahí en La Grieta, así que tienen que llegarse nomás. Bien, ¿nos compartís una canción? Sí, cómo no. Escuchamos. Una canción que es una chacarera que lleva el nombre del disco, Pintando mi tierra, que es una chacarera de un primo mío, es autoria de un primo mío, que supimos cantar con él en un proyecto juntos, muchos años, en Grupo Esperanza, se llama. Estuvimos varios años, sino que medio intermitente, pero estuvimos. Van haciendo el sol, pintando mi tierra, con gotas de luz que van truncando la niebla. Árboles que brillan, colgando el rocío, que les dio la noche para cubrirse el frío.